Primer entrenamiento de Mustafi después de volver con su selección de jugar en París y no hacerlo en Hannover. Habla con Paco Alcácer y con Javi Fuego. Les cuenta cómo escuchó la explosión en San Denis, llevándose la mano al oído. Era el centro de atención del entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna junto con Paco Alcácer, que tampoco disputó su partido con la selección española. Los dos hablaban continuamente y ofrecían su versión a los compañeros, incluso a Nuno, que se interesó por lo que le tenía que contar Alcácer. Con Mustafi ya había hablado dentro del vestuario. Ahora es Sofían Febulí, Franco Argelino, quien le pregunta a Mustafi cómo fue su experiencia en San Denis. No paró el alemán de departir con unos y con otros en el entrenamiento de la ciudad deportiva de Paterna. Aquí Nuno le pregunta a Paco Alcácer en un apartado. Esta cara se le quedó a Mustafi después de los incidentes. Sin duda marcan. Da igual que André Gómez haga malabarismos con el balón justo delante de él. Mirada perdida y pensando en lo que ha supuesto un shock para el central alemán. El caso de Mustafi lo vi recién y lógicamente está afectado. Lo dije antes, creo que es una situación muy delicada. A medida que vayan pasando los días, él no irá explicando lo que vivió. Creo que es algo lamentable, pero a partir de ahí hay que ser fuertes y yo lo voy a demostrar.